Me voy al encuentro de nuestra pastelera, de nuestra querida amiga, quien damos la bienvenida a Agustina. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, mi amor. Gracias. Qué placer. Gracias, estoy muy contenta de estar acá. ¿Pasaron los nervios? Sí, sí, ya pasaron un poco los nervios la primera vez, así que... Qué éxito, qué furor causó lo que hiciste la primera vez, ¿no? ¿Les gustó el budín de banana? No, gustó muchísimo ese, este, se diría un budín de banana. Un budín de banana. Un budín de banana. Y hoy, ¿qué nos trajiste? Hoy les traigo una rosca, una rosca tradicional, aprovechando que ya se viene la Pascua, para que la vayan poniendo en práctica. Ahí está, rosca tradicional de Pascua, ¿vamos a arrancar desde cero, Agustina? Vamos a arrancar, sí, vamos a arrancar desde cero y lo vamos a hacer a mano esta vez. Se puede hacer en la máquina también, pero vamos a mostrar, muchos en casas no tienen máquina. En este caso, una de las opciones, hacer a mano la masa. Sí, sí, sí. Bueno, y si quieren, cuestión de practicidad, agarramos la batidora de rapidez, más que nada. Sí, es más práctico. Si cuentan con una batidora, es mejor. Uy, acá te cuento que, mirá, te cuento que el equipo está a full. Hoy quieren comer rosca de Pascua. Animate en casa y prepará porque se viene jueves y viernes santo. Y ya tenemos en pantalla la receta de la masa. La masa previa. 10 gramos de miel, mirá vos, 125 gramos de harina triple cero, 75 gramos de leche y 10 gramos de levadura. Ahora, mirá, esa fotografía no tiene nada que enviarle a lo que estamos viendo en vivo y en directo. Mirá lo que es esto ahí. Mi amigo Manuel Salazar va a mostrar, mirá lo que es, por Dios. No, por favor, tráeme un cuchillo, mirá. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, ahí. ¡Epa! Está listo ya para arrancar, pero no, no, no. Para después, cuando finalice el programa. Bien. ¿Arrancamos, te parece? Empezamos. Para hacer la rosca vamos a necesitar, primero, acá tengo una masa previa que la realicé con dos horas de anticipación. Es la que vos leíste recién. Bien. Simplemente tenemos que mezclar la harina, la leche, la levadura y la miel. Trabajarla apenas para integrar es la idea. Y a esta masa la dejamos reposar tapada para que no se seque. Y lo ideal es hacerla dos horas antes o un día antes y la guardamos en la heladera si la hacemos un día antes. ¿Qué tiempo la dejamos reposar, Agus? Dos horas. Dos horas. Dos horas. Esto se hace para reforzar después la estructura de gluten de la masa y genera nuevos aromas y un sabor más interesante después en la masa terminada. Reiteramos entonces, ¿cómo sería el paso a paso para hacer esta masa previa? La masa previa ponemos la levadura, leche, la dispersamos a la levadura, le agregamos la harina, la miel y trabajamos simplemente hasta unir. Simplemente hasta unir. Hasta unir, no necesita un amasado prolongado ni nada, es para unir bien todos los ingredientes. Y tiene que quedar así, muéstrala, muéstrala ahí, mirá. Ahí está, perfecto. Sí, está ya está. Deja la inquietita. Levada. Levada. ¿Durante dos horas? Sí. Muy bien. Y listo. Ahí está. Agradecer, por supuesto, a nuestra querida amiga Agustina. La verdad que me la llevaría a casa para que me prepare cosas dulces y ricas todos los días. Atiza Pastelería. Sí, Atiza Pastelería. Agustina Carrillo, ya le encargué un budín de banana para mi vieja. Me dijo, me encantó, estuvo espectacular. Así que ya sabés, Atiza Pastelería, pastelería profesional, repostería artesanal, masas dulces. Uy, qué rico. Estilismo y ambientación. De mesas dulces. Las imágenes, vi las imágenes en Facebook e Instagram. Es increíble lo que hace nuestra querida amiga Agustina Carrillo. Sí, sí. Avenida Perú, 2000... Perón. Perón, ahí está. Presente Perón. Avenida Perón, 2600, 3815-3919-43. Muy bien. Si quieren contactarte con vos. Sí, ahí hay ese número. Hay algún pedido especial. Sí, o la rosca para Pascua también. Ah, vas a vender rosquitas para Pascua. Bueno, Marce en 10, entonces. Bien. Como estas así de ricas. Exactamente, igual. Bueno. Empecemos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a empezar ahora con el amasijo, ¿sí? Perfecto. Que es la masa. Para eso vamos... O enchastrar acá, no hay problema. Sí, vamos a enchastrar un poquito. Vamos a prender. Vamos a colocar la harina en la mesada. Este trabajo también se lo puede hacer dentro de un bowl, pero aprovechando que tenemos una linda mesada, lo vamos a hacer en la mesada. Ahora con el mismo recipiente vamos a generar un espacio acá para ir colocando el resto de los ingredientes. Sí. Y la harina nos genere como un círculo de contención. Y qué lindo porque en casa la mamá, viste, puede hacer que los chicos participen, ¿no? Sí, en esto es una preparación... Que ayuden en el amasado. Ahí está. Que se puede hacer participar a los chicos. Bueno, tenemos acá la levadura que la vamos a colocar en la leche y la vamos a dispersar un poquito a la levadura en la leche, ¿sí? Bien. Esto es el primer paso para ir como activando la levadura. Ahí está. En este caso es levadura fresca. Bien. Decíamos harina triple cero. Triple cero para la masa previa. Ah, para la masa previa. Para la rosca va a ser harina cuatro cero. Cuatro cero. Sí. Bueno, reiteramos entonces, ¿viste? Porque vamos en casa, están tomando nota. Ya saben, para la masa previa, harina triple cero. Y para hacer la rosca ahora, cuatro cero. Cuatro cero. Sí, ya que buscamos extensibilidad y no tanta fuerza en la masa. Qué agilidad, mirá, de nuestra producción. Ahí está el amasijo. Son 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, un huevo, dos yemas, 80 gramos de leche, 15 gramos de levadura, esencia de vainilla a cantidad necesaria, ralladura de un limón, 375 gramos de harina cuatro cero, lo decía recién Agustina, y 5 gramos de sal. Bien. Ahí estamos bien. Estamos perfectos. Ahora vamos a incorporar los huevos en el centro. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta. ¿Qué tipo de música? ¿Qué género? ¿Qué estilo? Un poco de todo, en realidad. En esos clásicos que está poniendo mi amigo Fernandito Brizuela, ¿no? Un poco de todo. Vos sos muy jovencita. Nosotros ya pasamos los 40, nos acordamos de estos temas. Igual me encantan, me encantan los temas. ¿Te gustan los clásicos de los 80? Sí. A ver, dale gas, Fernandito. Escucha. ¿Te gusta ahí bailarte? Se pone coloradita, ¿viste? ¿Te loco de dónde salió? Sí, sí me gusta, sí me gusta. Bueno, vamos a agregar ahora. Tenemos la azúcar y acá colocamos la sal. La incorporamos también en el centro. ¿Qué es la sal, Agustina? En este caso la sal, mejora el sabor, resalta el sabor también de lo dulce y nos va a permitir regular un poco la actividad de la levadura y va a reforzar el gluten, que es la proteína que hace que nuestra masa después pueda retener el gas que genera la levadura. Ahí está. Sí, vamos a mezclar aquí. Una rosca de pascua tradicional. Vamos a agregar la esencia de vainilla en el centro también. Un poquito. ¡Uy, lo que va a quedar esta rosca, por Dios! Ahí la estoy viendo, mirá. Vamos a colocar también la leche que pusimos, donde pusimos antes la levadura. Levadura. Vamos a ir trabajando así. Ahí está. Importante, para saborizar nuestra masa, le vamos a colocar ralladura de limón. No puede faltar en la ralladura de limón, le da ese gustito especial. Queda muy buena, sí, sí. Ralladura de limón. Vamos a integrar. Muy fácil. Sí, hasta ahora es fácil. Sí, en realidad es fácil. Necesitamos un trabajito de amasado y de buena incorporación. Ahí poco a poco vamos sumando la harina. Ah, eso estoy viendo, estamos observando ahí en pantalla. Poco a poco. ¿Cómo va incorporando Agustina? Para que no se salga también todo el líquido y empecemos a hacer mucho enchastre. Y para ir hidratando bien la harina con la leche y el huevo. Mientras te veo ahí cómo vas... Integrando. Integrando, integrando, integrando los ingredientes. Estoy escuchando y dicen, temita, mirá. No, esto estamos. Y ahí está ahora que en la mañana te imaginas... Sí. Ahora vamos a sumar nuestra masa previa en el centro. Ah, ¿la incorporas ahí? Acá, acá mismo. ¡Epa! Sí, nuestra masa previa. Y el único ingrediente que nos está quedando es la manteca, que la vamos a dejar para el final cuando ya tengamos formada la masa. Que la vamos a ir incorporando poco a poco. Mirá vos. Bueno, ahora... Sorprendente. Vamos a intervenir con la mano. Ahí está. Vamos a ir sumando el resto de la harina. Sí. Sí. Y amasando. Ahora viene... Sí. Vamos a incorporar bien para formar nuestro bollo, nuestra masa. Y de ahí vamos a incorporar la manteca poco a poco. Estamos cocinando en vivo, preparando esta torta de Pascua tradicional. Mirá ella, mientras ella está ahí atentamente amasando... Vamos a amasar. Claro. Lo que va a quedar es esto, ¿no? Sí, es una masa bastante tierna y de un sabor muy delicado. Es similar al pan de leche. No sé si lo ubicás. Escuche, nunca lo probé. Tenés que hacerlo, ¿no? Pan de leche. Mirá vos qué rico. Es similar la masa, ¿sí? Y vamos a empezar a tomar. ¿Cómo logramos que la masa de la rosca sea esponjosa, como decías, tiernita? Bien. Es importante desarrollar el gluten de la masa con un trabajo de amasado, ¿sí? Y en este caso, en particular, la rosca hay que amasarla bien, pero no lleva un trabajo excesivo, ¿sí? Para que no quede dura. A eso es justamente lo que te quería preguntar. Para que no quede dura. Sí. No hay que amasar mucho tiempo. En el caso de la rosca, no, no tanto, ¿sí? Porque ya es una masa tierna y necesitamos un trabajo de amasado, sí, es importante para desarrollar el gluten, pero no excesivo, sino queda dura. Perfecto. Saludos a nuestro querido amigo Pablito Posleman, nuestro editor allí, que está poniendo en pantalla hoy rosca de pasco tradicional. Bien. Bueno, mientras vos seguís amasando, para que llegue al punto justo, agradecemos a Cristian Aparicio por el living, por los sillones, por los butacones, una fábrica de mueble donde ingresás y encontrás los mejores muebles, unos juegos de comedor, unas sillas de todos los colores y tamaños. Cristian Aparicio, 156, 74, 50, 24. Gracias a Cristian Aparicio. Cristian Aparicio, grande, mi amigo. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? Rubén, ya cuando formamos el bollo. Mirá qué rapidez lo que es el entrenamiento, ¿no? Mirá lo que logró ahí. Ahí tenemos nuestro bollo. Hay que tratar de no incorporarle harina en exceso. Si ven que queda harina, no incorporarle líquido. Simplemente le damos un poco más de trabajo para incorporar todo. A veces pensamos que el incorporarle más harina es mejor. Hay que tener un poco de paciencia hasta que se forme la masa antes de ponernos ansiosos y querer incorporarle o más líquido o más harina. Ansiedad, viste, de querer ponerle mucha harina. Una vez que ya tenemos el bollo armado, vamos a ir incorporándole la manteca que debe estar fría y lo vamos a hacer poco a poco. Bien, la próxima la hacemos amasar a Pepe, viste. Acá sí, hay que tener paciencia para incorporar la manteca que nos va a llevar un tiempito, ¿sí? Ahí estamos notando que recién le incorporas la manteca, no al comienzo. No, la vamos a incorporar ahora y la vamos a incorporar justamente de a poco. No la incorporo todas juntas y lo ideal es que esté fría, recién sacada de la heladera. Recién sacada de la heladera. Porque con el calor de nuestras manos y el trabajo, si está a temperatura ambiente, la vamos a fundir. Y en este caso nos interesa conservar la textura cremosa de la manteca. Sí, estamos notando ya la masa. Nosotros y ustedes seguramente están viendo también. No, hay que meter mano, hay que meter mano, viste, pero bueno. Y así poco a poco vamos incorporando la manteca y vamos a amasar hasta que veamos que nuestra masa tiene una superficie lisa, ¿sí? Y la manteca esté totalmente incorporada. Con esta cantidad de ingredientes que nos diste, Agustina, ¿cuántas roscas de pascua? ¿A una o...? Nos salen dos roscas de ese tamaño. ¿De este tamaño dos? Sí, hacemos dos bollos de 250 gramos. ¿A cuánto la vendemos, dice? Esta va para más, mirá. Esta está con crema pastelera. Tiene crema pastelera, sí. Crema pastelera. Y le pusiste acá... Unos higos en almíbar y unas cerezas. Uy, qué rico. Higos en almíbar, cereza, coco rallado. Sí. Qué rico esta roscas de pascua. Bien. Y así con paciencia, ya poco a poco, vamos incorporando toda la manteca, ¿sí? Está integrando los ingredientes. Qué plano que hizo mi amigo Fernando Carán y los camaroras por otros compañeros. Manuel Salazar, está Antonio Luján, que mirá, no me lleve el apunte. Él está... Su mirada está puesta en la roscas de pascua. Está el popular Cristian Moreta y nos vamos al...